Algo placer Quiero pedirte perdón por todo lo que te he hecho Es que tú estabas muy lejos y yo muy desesperado Vengo a rogarte mi amor, me perdones lo pasado Sabes muy bien que te quiero, de ti estoy enamorado Lindo amor, no quiero volverlo a hacer No te separe de mí, no me dejes otra vez Quiero hallar una explicación mejor Para que no estés en duda de lo que me sucedió ¡Como aplaude Victoria! ¡Chicas del maro! El perdón es lo mejor para dos seres que se aman Lo primero es el amor, es la gran felicidad Lindo amor, no quiero volverlo a hacer No te separe de mí, no me dejes otra vez Quiero hallar una explicación mejor Para que no estés en duda de lo que me sucedió ¡Quiero hallar una explicación mejor! ¡Quiero hallar una explicación mejor! Bueno, ya nos vamos